Y seguimos con más y nos vamos para Europa porque el primer ministro polaco Donald Toks y su gobierno de coalición centrista sufrieron una amarga derrota en el Parlamento donde se rechazó la legislación que habría suavizado la estricta ley antiaborto. Polonia, tradicionalmente católico, tiene una de las legislaciones más restrictivas del mundo sobre este tema y actualmente solo se permite interrumpir un embarazo si existe un peligro claro para la vida de la madre o si el embarazo es consecuencia de una violación o incesto. El partido de Donald planteó la legislación del aborto hasta la semana 12 de gestación como una de sus principales promesas electorales y quería también despenalizar la ayuda a cualquier persona que participara en un aborto, por lo que interrumpir el embarazo seguirá estando castigado con penas de hasta tres años de cárcel. El presidente polaco, quien es un defensor de la vida, anunció que vetaría cualquier ley que liberalidase el aborto o quieran poner las penas. La votación fue de 18 a 215 votos con dos abstenciones para rechazar el proyecto de liberalización. Nuestra voz será una voz eterna, porque siempre defenderemos a los no nacidos, incluso si se aprueban estas leyes criminales y asesinos. La voz de la comunidad provida seguirá alzándose con mucha fuerza y defenderá a los no nacidos.